Y nos vamos de rumba con Fabio Quintana y el combo invisible, vaya que rico, eso Soy guayabo el que tengo parcerito, la verdad no me lo puedo aguantar Ahora vuelvo y me tomo una cerveza, y este guayabo lo mando es a volar Con mis amigos yo me la paso de rumba, de fiesta en fiesta yo voy de bar en bar Pa' que no digan que yo soy un amarrado, que me la paso encerrado en la casa y nada más La vida es una y vamos a disfrutarla, que cuando llegue la muerte nada vamos a llevar Que bueno es, el desenhuallave, y los domingos, desenhuallave, y los festivos, desenhuallave Que bueno es el desenhuallave Y como lo bailan el nariño, y el cauca, y todo el eje cafetero, ay 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 Cuando tomo y amanezco en guayabo, un roncito no me puede faltar Yo me los tomo con todos mis parceros, y así seguimos la rumba sin parar Con mis amigos yo me la paso de rumba, de fiesta en fiesta yo voy de bar en bar Pa' que no digan que yo soy un amarrado, que me la paso encerrado en la casa y nada más La vida es una y vamos a disfrutarla, que cuando llegue la muerte nada vamos a llevar Que bueno es, el desenhuallave, y los domingos, desenhuallave, y los festivos, desenhuallave Que bueno es, el desenhuallave Que bueno es, el desenhuallave, y los domingos, desenhuallave, y los festivos, desenhuallave Que bueno es, el desenhuallave, que bueno es, el desenhuallave Y los domingos, desenhuallave, y los festivos, desenhuallave Que bueno es, el desenhuallave